La misteriosa historia de Xiangyang, joven chino de 27 años, se dio a conocer a través de Sina Weibot, red social china similar a Twitter, donde aseguraron que lleva 6 años encerrado en su casa jugando videojuegos. What the fuck? Según su padre, Jay Yu Ming, este joven habría sufrido un drástico cambio de actitud cuando abandonó su trabajo y se compró una computadora durante el 2007. Desde ese momento, solo se habría dedicado a jugar en línea, descansando ocasionalmente para comer. Y con el paso de los días, Xiangyang cada día se aislaba más y más y más, comenzando a mostrarse desasiado y a dejar de comer. Finalmente, dejó de hablar con su familia, suceso que preocupó profundamente a su padre. Cuando la noticia se dio a conocer, algunos reporteros llegaron al hogar de ese adicto de los videojuegos en Hangzhou. Pero no fueron recibidos con mucha amabilidad por el joven, quien tomó un cuchillo cuando intentaron acercarse a su habitación. Los jóvenes que se niegan a abandonar sus habitaciones son llamados Hihikomori en Japón. Y existe un manga llamado NHG Niyokotsu, que gira en torno a la vida de un joven que padece este síndrome. Y bueno, creo que aquí en México eso se llamaría como un maldito mantenido flojo, sin trabajo, desempleado, como se diga. Pero bueno, ¿a ustedes qué les parece este joven que lleva 6 años jugando videojuegos en su casa? Y sus padres no lo corren, si es que vive con ellos, porque no me especifican si vive con ellos o no viven. Pero en la mierda. ¿A ustedes qué les parece? Ya saben, aquí abajito en la caja de comentarios pueden poner cualquier tipo de sus opiniones. Y bueno, yo soy Alan de Gaming y Matrix y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, suscríbanse, manita arriba, punto en el video y por supuesto, compartan este video en sus redes sociales. Adiós.